Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craves y estamos en un nuevo video del Forza 5 de Xbox One Aunque hoy el video no voy a hablar sobre el video ni sobre el Forza 5 Hoy os vengo a comentar una noticia que se ha vuelto famosa este fin de semana Y tiene que ver con la monetización de videos de Youtube O sea, muchos sabréis ya que en el 2014 Youtube va a cambiar un poco esas normas con respecto al copyright Y va a traer consigo muchas consecuencias A ver, por ejemplo, los videos que se suban en el 2014 en Youtube y quieras monetizar Van a tener que pasar por un riguroso proceso en el que ese proceso va a durar entre 2 y 48 horas según dice Youtube Incluso va a poder durar más tiempo Ese proceso Youtube lo va a hacer para ver si el contenido del video es 100% tuyo Y si no hay nada de copyright A ver, Youtube esto lo lleva haciendo desde que se crearon los partners Pero ahora, según ellos, va a ser mucho más riguroso y lo van a mirar con lupa todo el contenido Y a ver, esto no es la peor noticia Sino que la peor noticia es para todos aquellos canales que quieran subir videojuegos Pues no van a poder monetizar ninguno de esos videos O sea, a partir de ahora los canales que suban videojuegos no van a poder monetizarlos Me parece increíble, pero bueno Porque la noticia no acaba aquí Sino que algunas empresas como por ejemplo Activision Ya no es que no dejen monetizar videos Sino que no van a dejar subir ningún tipo de contenidos de su empresa a Youtube Y eso, o sea, me parece increíble Luego hay algunas empresas que si van a dejar subir ese contenido a Youtube Pero que no van a dejar monetizar los videos O sea, la noticia viene a ser que todo aquel que tiene un canal de Youtube Y suba videojuegos que se olvide de monetizar videos Luego, los que no suban videojuegos tendrán que pasar por un riguroso proceso Como digo, esto tal cual así es como lo dicen Que va a durar entre ese proceso entre 2 y 48 horas Como digo, ¿qué pasa? Pues que quien suba videos a Youtube Lo que va a tener que hacer si quieren monetizar esos videos Pues es por ejemplo subir el video el día anterior Y dejarlo programado para el día siguiente Así tienen ese intervalo de tiempo para que pasen este proceso Incluso no les dará tiempo a ninguno A alguno porque si tienen 24 horas para hacer ese proceso Y dicen que puede durar hasta 48 horas Pues a algunos es que no les dará ni tiempo Y como digo, a algunas empresas es que no va a dejar subir ni videojuegos Claro, después de esta noticia ha salido el debate Que siempre, siempre sale En el que hay gente que está en contra completamente De que los Youtubers ganen dinero O sea, ningún Youtuber tendría que ganar dinero según algunas personas Y la verdad me parece demasiado egoísta por la parte de las personas que dicen esto Porque, o sea, para mí hay personas que no es que ni se merezcan ni no se merezcan dinero Yo veo muchísimos videos de Youtubers famosos Y a mí me divierten muchísimo Y si esos Youtubers ganan dinero Y ganando ese dinero suben a lo mejor En vez de uno suben 5 videos al día Pues que ganen dinero Porque yo, a mí me divierte muchísimo ver ese contenido Ese tipo de videos Y si tienen que ganar dinero, que ganen dinero Si yo no voy a perder nada O sea, yo como mucho me voy a divertir Si no quiero, pues no veo ese video y ya está O sea, yo no entiendo a las personas que dicen que no ganen dinero ningún Youtuber A ver, yo entiendo más eso como una envidia Y bueno, decir esto puede que me lleve más de un dislike al video Pero bueno, es que voy a dar mi opinión personal O sea, a mí que la gente diga que hay Youtubers Que los Youtubers no tienen que ganar dinero Pues no sé, me parece demasiado Pero bueno, lo que os quería comentar Después de esta noticia Hoy ha salido también una modificación de esa noticia Y como que se han echado para atrás un poco O sea que la noticia tampoco es que esté confirmada 100% Pero sí que algo de verdad tiene que tener seguro Os dejaré las fuentes en la descripción Para que leáis los que queráis Y bueno, la modificación que sale Es que dicen por ejemplo que actualmente Los vídeos, los gameplays que se hagan largos Actualmente no se pueden monetizar vídeos que sean muy largos Gameplays que sean muy largos Yo eso no lo sabía Eso es lo que dice una revista de videojuegos Que bueno, la voy a dejar en la descripción Yo eso no lo sabía Y no sé si será cierto Que los gameplays que sean largos no se pueden monetizar O sea, si es cierto eso Pues me pilla de nuevas a mí Yo tampoco es que suba vídeos aquí larguísimos Pero bueno Pues eso Que no se pueden monetizar Y que va a seguir igual Pero ¿Qué pasa? Que ahora O sea La modificación que han hecho de esta noticia Es que dicen Que no es que no puedan subir No se puedan monetizar vídeos de videojuegos Sino que ahora Al pasar por ese riguroso proceso Lo que van a hacer Es que los grandes youtubers ganen dinero Pero menos Porque mucho de ese dinero que ganen Van a ir dedicados a las empresas de esos videojuegos Eso es lo que he leído Cada uno puede sacar su interpretación Lógicamente Yo he sacado esta interpretación Voy a dejar las fuentes Y si me queréis comentar Sobre lo que vosotros opináis Y lo que habéis leído Y la interpretación que habéis sacado Os lo voy a agradecer muchísimo Porque toda la información que saquemos entre todos Pues nos va a servir un montón Porque ya sabemos que A lo largo de diciembre Hasta que llegue el 2014 Va a sufrir muchísimas modificaciones Esta noticia Pero bueno La verdad que algo de verdad Tiene que tener Y ¿Qué pasa? Que si los youtubers grandes Van a ganar poco dinero No poco dinero Porque los que tienen muchos suscriptores Y muchas visitas Van a seguir ganando Unas cantidades enormes de dinero Pero sí que menos Que todos estos años Pues ¿Qué va a pasar? Que los youtubers pequeños Que ya no me No me incluyo a mí Porque yo no gano prácticamente nada O sea Yo aunque sea partner No gano prácticamente nada Pero sí que los youtubers pequeños Que no tienen esas Esas millonadas de visitas Sí que a lo mejor Pues van Ya es que no van a ganar Prácticamente nada Absolutamente nada O sea Si ya había diferencia Entre youtubers grandes Y youtubers pequeños Ahora Esa diferencia Se va a notar mucho más Ya que los youtubers pequeños No van a ganar prácticamente nada Y los youtubers grandes Van a seguir ganando Esas cantidades enormes Que no es que esté en contra Ni nada Pero va a costar mucho Quien quiera ganar dinero en youtube Que yo personalmente No por hacérmelo humilde Ni nada No es que no quiera ganar dinero Es que sinceramente Yo no voy a llegar A dedicarme a esto No voy a O sea No voy a ganar Los miles de euros Que ganan algunos youtubers Y se van a dedicar a esto Exclusivamente Por eso a mi lo de ganar dinero Sinceramente me da igual Pero bueno Esta es la noticia Que os quería comentar Ha sufrido la modificación Esta noticia Así que Si queréis leerlo Ya sabéis que vais a tener Los links en la descripción Y si De verdad Si lo leéis Y me dejáis cualquier comentario O sea Aunque sea una frase Por favor dejármela Porque me interesa muchísimo Leer vuestras opiniones Y nada No me voy a entretener más No sé lo que pensaréis Sobre todo esto Porque Uff En España Hay youtubers Que tienen Bueno Más o menos Suscriptores Pero es que en Estados Unidos Por ejemplo Si veis los suscriptores Que tienen algunos Que tienen Millones de suscriptores Es que A ellos si que les va a afectar Bastante esto Porque como Recorten mucho En el tema del dinero Se van a Algunos Me imagino que se plantearán Dejar esto O subir Muy pocos vídeos O sea No van a subir tantos vídeos Como estaban acostumbrados Pero bueno No me entretengo más Que si no el vídeo Se va a hacer muy largo Espero que os haya gustado Ya sabéis Si comentáis la noticia Os lo voy a agradecer un montón Si le dais a like Pues ya sabéis Que también os lo voy a agradecer Y nada Os espero en el próximo vídeo Que por cierto Yo creo que de Subaru No voy a subir ningún vídeo más Me voy a pasar a la siguiente clase de coches Y nada Os espero en el vídeo de mañana Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!